Esa melodía que tiene tu voz Me llevo a escribir esta canción Me ilumina más que el sol cada mañana Eres un regalo que me ha dado Dios Despiertas en mi vida toda la pasión Me encanta que me digas que me amas Que no hay nadie como yo Que yo soy tu único amor Que me amas Quiero que me digas a cada momento Que yo soy el único en tu pensamiento Que de sobra sabes que mi vida es tuya Y de nadie más Que me amas Y que en nuestra historia todo va perfecto Que a mi lado puedas alcanzar el cielo Convertir tus sueños en la realidad Y no te falta más que yo Que no hay nadie como yo Que soy tu único amor Que me amas Quiero que me digas a cada momento Que yo soy el único en tu pensamiento Que de sobra sabes que mi vida es tuya Y de nadie más Y de nadie más Que me amas Quiero que me amas Quiero que me digas a cada momento Que yo soy el único en tu pensamiento Que de sobra sabes que mi vida es tuya Y de nadie más Y de nadie más Que me amas Y que en nuestra historia todo va perfecto Que a mi lado puedas alcanzar el cielo Convertir tus sueños en la realidad Y no te falta más que yo Que yo ежmbrito Tu también, único en tu pensamiento Y no te falta más peligro Y no te falta más peligro Y no te da más Tu no te falta más peligro Que tú a tu Territorio Y no te falta más peligro Gracias por ver el video